En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Binance se trata del calendario de adviento en el cual vas a poder ganar premios diariamente desde el día 1 de diciembre desde ayer hasta el próximo día 24 esto es muy interesante aprovecharlo porque tienen un montón de premios que puedes llevarte y además si eres un nuevo usuario tienen 50.000 dólares para repartir entre todos ellos aquí lo tenemos en las reglas de forma detallada antes de pasar a ver estas reglas te animo a que participes en otras campañas que tiene Binance entre ellas tenemos la de ganar un bitcoin jugando a este comecocos hemos realizado un vídeo que te voy a dejar por aquí arriba para que aproveches puedes jugar con un amigo o amiga ya que podemos hacer equipos de dos jugadores hay un ranking y los que tengamos mayor suerte o jugamos mejor podremos llevarnos hasta un bitcoin completo la verdad es que estas promos molan mucho y para poder participar en ellas debes tener una cuenta creada y verificada si no tienes una en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance tenemos también este vídeo tutorial en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta y te va a llevar menos de cinco minutos y bien para poder participar en este evento del calendario de adviento de Binance es muy sencillo tan solo debemos iniciar sesión cada día hasta el próximo día 24 van a repartir un total de 1,5 millones en recompensas aquí lo tienes todo de forma detallada te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo también nos indica que hay un fondo de bonificación de bienvenida para nuevos usuarios que contienen 50 mil dólares si no tienes cuenta en Binance es un buen momento porque te vas a llevar una parte de estos 50 mil dólares y también nos dice que aparte de esto tendrán diferentes eventos navideños que irán anunciando próximamente entre ellos por ejemplo tenemos aquí abajo en el propio twitter tenemos este tweet oficial en el cual van a sortear medio bitcoin por realizar unas acciones muy simples básicamente es realizar un retweet y poner tus fotografías de estilo navideño es decir debes hacer tu montaje ya sea con tu árbol de navidad o con lo que sea y este creo que se ha flipado un poco pero bueno aquí tienes diferentes opciones para inspirarte un poco y básicamente es hacer un retweet y seguir a la cuenta de Binance también habrá merchandising para los 10 finalistas así que la verdad es que está guay porque aparte de poder llevarte medio bitcoin que joder la verdad es que estaría muy muy bien a gente puedes llevar algo de merchan que suele estar bastante chulo el que nos suele traer bailar y básicamente nos indica que hay 70 mil dólares para repartir en distintos 14 tokens para las personas que no tengan cuenta en vainas y no entiendo mal es a modo de regalo aquí lo tenemos es un free gift así que vamos a darle a join now y efectivamente aquí nos indica que podemos mandar estas tarjetas secretas a nuestros amigos que no tengan cuenta en vainas debemos invitarlos y se llevarán una pequeña recompensa y aquí tenemos todas las instrucciones de forma detallada con las cantidades de dólares que se van a llevar cada uno de estos usuarios en función de la clasificación por secuencia por lo visto es por orden de llegada pero en cualquier caso cada día vamos a tener nuevas oportunidades ya sea para ganar criptos gratis en éstis o veremos las sorpresas que nos va trayendo este calendario esta es la gracia no también el calendario de adviento que no sabemos lo que hay detrás de cada una de estas sorpresas así que nada de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información recuerda dejarte un super like y también suscribirte activando la campana de notificaciones también para cualquier sugerencia o cualquier tipo de duda la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram ya que allí vamos toda la comunidad ayudándonos unos a otros aprendemos muchísimo sobre el sector cripto así que te animo a que te unas te recuerdo que tenemos muchas otras opciones activas en el canal como por ejemplo el airdrop de zumex el cual te vas a llevar 30 dólares gratis van a ser 20 para tradear dentro del propio exchange y los otros 10 los vas a poder retirar o vas a poder hacer lo que tú quieras con ellos dale un vistazo a los últimos vídeos que tenemos porque hay oportunidades realmente muy interesantes espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao y